Hola, muy buenas a todos, aquí es el 3.0 con la segunda parte de este castillito que estamos construyendo que siguiendo la misma regla del primer vídeo he hecho media parte de lo que vamos a hacer hoy para agilizar ya o sea, esto que veis aquí es lo que haremos hoy, ya lo terminaremos y ya podemos comenzar con prácticamente lo que es lo decorado, porque el castillo ya estará hecho así que allá vamos, lo que tenemos que hacer ahora es una muralla aquí, una torre allí y media muralla allá porque tenemos media hecha así lo que hay que hacer ahora es, los datos son, desde esta esquina de aquí, se clava aquí y son 69 para atrás pondré cámara rápida y ahora terminaremos bueno ya estoy y como ya sabéis, si no lo habéis visto el castillo por dentro son 4 de estos porque son piedra, lana, lana, piedra, entonces como son 4 se pone otro aquí y ahora otro 69 para allá hasta llegar con la muralla así que cámara rápida por favor me he olvidado de comentarlo pero en la descripción tenéis el plano de esa muralla junto con los de la torre que creo yo que os ayudarán así que allá vamos, ahora eso tiene que estar elevado a una altura de 12 por lo tanto se pone hasta 12, ahora tiene 3, faltan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8, ya está bueno y así es hacerlo en todo, así que voy a parar y en un momento estará todo elevado a 12 y ahora vuelvo bueno como veis ya está, ya lo he llenado todo, veis ya está todo ahora el siguiente paso es simplemente poner esto de aquí os ponéis aquí, ponéis una piedra y la sacáis hasta el final así, cámara rápida por favor bueno y lo mismo hacéis en este lado vale ponéis aquí o veis no, aquí y lo sacáis hasta el final así que allá vamos cámara rápida y allá vamos bueno ya veis ya ha acabado y ahora lo que hay que hacer es en este lado ponemos cerramos todo esto hasta aquí todo eso está ahí, todo eso está ahí, todo eso está ahí y este de aquí lo dejamos este también este son dos por abajo solo esto y ahora quiero que cojáis las baldositas y las ponéis en este vale ahí así que cámara rápida vale ya está y ahora lo que debéis hacer es como veis aquí abajo se ve así veis no se ve bien y encima se ve iluminado que esto no puede ser entonces lo que hay que hacer es una capa más de stone veis por eso aquí abajo había dejado esta así que cámara rápida y a llenarlo bueno eso ya está ahora lo que hay que hacer es simplemente coger y llenar esto aquí vale esto es poner los cuadraditos vale así que por ejemplo vamos a poner aquí y a cámara rápida vamos a llenarlo todo o es más lo voy a parar y en cuanto lo tenga todo hecho continuamos vale como veis ya está lo único que yo he hecho ha sido poner estos cuadraditos y las vallas y ya está entonces ya tenemos todo esto todo esto hecho perdón el mouse que me va un poco mal ya lo tenemos todo hecho y ya podemos ir aquí y construir el torreón que ya sabéis es facilísimo así que allá vamos como ya sabéis esto va aquí por lo tanto el torreón va aquí en esta y como ya sabéis son el torreón son ahora son tres para aquí igualmente en la descripción tenéis unos planos vale son tres para ahí tres para aquí nueve para allí o sea ahora tengo tres me faltan seis creo que ya está a ver tres tres y tres ahora son tres para allí tres para aquí nueve para allí tengo tres faltan cinco ahora ya está ahora son tres para allí tres para allí nueve para allí o sea ocho tres para allí tres para allí y siete para allí porque allí hay uno que ya hace ocho y ya tenemos en total son estos son nueve y luego solo unirlo en las esquinas y ya esto lo podemos elevar a si mal no recuerdo a doce por lo tanto ahora tengo dos tres cuatro me faltan ocho cinco seis siete ocho nueve diez once doce vale ya está ahora en un segundo lo elevo todo a doce para el vídeo y lo elevo todo a doce y como veis ya está todo elevado a doce y ahora lo que hay que hacer es en la capa número trece como ya sabéis elevar uno más o sea ahora estamos a trece sobre cero trece bloques tengo debajo mío trece bloques y tres para atrás ya sabéis tres para atrás tres para atrás tres para atrás tres para atrás y es así en todos pero lo que primero hay que hacer es elevar toda una capita más así que voy a poner ahora cámara rápida ni ni parar vídeo ni nada cámara rápida y ya vamos vale como veis ya está así que ahora lo mismo aquí cámara rápida en esto también para elevar a trece o sea para sacar tres cámara rápida como ya sabéis aquí quien tiene prioridad siempre es la torre si tienes que destruir ya sabéis que destruir que no pasa absolutamente nada esto fuera esto de aquí fuera esto de aquí fuera esto de aquí fuera ahora se llena todo se llena todo aquí también para así la torre se puede apoyar y ahora podemos sacar tres para atrás tres para atrás tres para atrás tres para atrás muy bien ahora ya sabéis cómo funciona este es un aquí dos aquí tres aquí cuatro aquí hay que destruir este no pasa nada y cinco ahí y si hay que destruir este y no pasa absolutamente nada veis ya está vale ahora ya sabéis que uy hay que hacerlo en todos así que cámara rápida por favor vale ya veis que ya está y ahora sí que ya sabéis que tenéis que elevar tres para arriba desde el que desde el que ya está tres para arriba uno dos tres así vale uno dos y tres voy a poner cámara rápida mientras lo elevo vale vale va a ver que me he equivocado aquí porque este de aquí es esto que es la dosita esta que he dejado entonces esto de aquí funciona de tal modo que va de otro modo o sea esto ahora ahí y estos dos ahí y es ahí vale ya está ya lo tenemos y ahora lo que hay que hacer es como ya sabéis que lo que hiciste en el anterior es elevar aquí tres más pero solo en estos lados o sea mirad cámara rápida en este momento o sea en estas puntas no en estas puntas no y aquí sí cámara rápida ya en todo vale ya está ahora lo que hay que hacer es simplemente poner poner aquí la la piedra no espera sí sí aquí la piedra vale la ponemos y voy a poner cámara rápida y le voy poniendo vale Vale, perdón Ya está Y ahora ponemos esto aquí Un momento pongo pausa Que me hayan interrumpido, lo siento Ahora ya podemos poner Esto aquí, en todas partes Y voy a poner cámara rápida Y ya lo voy poniendo, ¿vale? Gracias Vale, ya está, es poner este Ya está, todo Ahora lo que queda es la decoración Que es los cubitos, ya sabéis Los pondré ahora Y... Pondré la cámara rápida para que lo vea Eso no, directamente lo posaré Y en cuanto esté, os lo volveré a poner Así que, ahora vuelvo Muy bien, ya está Ya tenemos esta torre terminada Como veis, ya está toda perfecta Y damos por concluido este capítulo Porque el siguiente capítulo ya será como hacer el interior Bueno, no, no daremos por concluido Haremos una cosita más Que yo me voy a pegar, sinceramente, una paliza No sé vosotros Bueno, también os la tenéis que pegar si estáis haciendo esto Ya sabéis, empezamos desde la punta Aquí, desde la punta esta Para arriba Y ya sabéis Es... Ahora lo vamos a hacer hasta llegar hasta allí Bueno, en vuestro caso serían 69 Pero en mi caso Como ya lo tengo en medio Ya lo sabéis Bueno Voy a pasar el vídeo Y en cuanto esté En cuanto esté Esto hecho hasta allí Solo hasta el punto 12 Continuaré Bueno Ya estoy aquí Ahora lo que queda, ya sabéis Es... Sacar esto por afuera Ya lo sabéis Para poder elevarlo Así que lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Ya sabéis como va Sacamos este de aquí Hasta llegar al final Que veis que ya llegamos Ya está Ahora del otro lado lo mismo Ya sabéis Ahora Cogemos aquí Y... Combra rápida Hasta el final ¿Veis? Ya está Ya lo tenemos Vale Ahora lo que queda Es... Esto mismo de aquí Esta capa de aquí Ya lo sabéis Así que Cámara rápida Para cubrirla Y allá vamos Vale Ya está Ya lo he hecho Con cámara rápida Ahora lo que queda Es poner esto De aquí Ya lo sabéis Así que Cámara rápida Otra vez Y a ponerlo Muy bien Ya he terminado Eso Me he dado cuenta Que me he olvidado Esto Y ahora vamos Vamos a poner una camarita rápida Simplemente para poner Esto de aquí Los cuadraditos Que menos quedan Que serían este Y vamos a ir a cámara rápida Ya Para hacerlo Todo más rapidito Se me estaba quedando Un poquito en Minecraft No sé por qué Pero bueno Vamos allá Venga Yo No sé por qué Vale Como veis Ya hemos terminado Todo esto Y parecería Que ya hemos terminado ¿Verdad? Pues no Nos hemos olvidado Una cosa súper importante Para la estética De El castillo Ahora La que hace Como no Y lo que nos hemos olvidado Es Nada más Y nada menos Que esto Que veréis En los planos Que es Levantamos Dos por arriba Aquí Tiene que haber Esto ¿Vale? Tiene que haber Esto Así que Esto lo llevamos Hasta el final Que esto Lo hacemos En un segundo Lo llevamos Hasta el final Y eso Y eso Es nada más Y nada menos Para la estética Porque queda bien Queda bien Visto desde fuera Ahora lo veréis Como queda bien La hacéis En todos En todas Y ya está Uy Vale Eso va ahí Y ahora tenéis que contar La número 33 Mirad Voy a En cuanto El ordenador Deje ir tan lagueado Me iría bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis 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 Esta es la número 33 Y iría aquí Estos tres Irán aquí Irían para arriba ¿Vale? Se ponen tres Tanto Puede ser El número 33 De allí Por aquí O de allí Por aquí Da igual Con cuerda Lo le das Para arriba Y eso también Lo le vais Un lagueazo Como no El macrass Me está yendo fatal Ahora al final Estaba yendo tan bien Y ¿Veis? Eso se hace en los tres En las tres partes En las tres paredes Lagueazo cojonudo Las tres paredes Se hace Y queda Perfecto Y es simplemente De allí para ahí Lo tenéis en el En el plano De todos modos Bien Se me está lagueando Un montón En el minecraft De allí para aquí 33 Vale Lo que iba a hacer ahora Me voy a pegar Uy me he olvidado esto Vale Lagueazo del minecraft Impresionante Impresionante Como está yendo Cojonudo Vale Lo que iba a hacer ahora Voy a parar de grabar Y voy a llenar Todo Es que me voy a cagar En el minecraft Voy a llenar todo esto De esto Vale Que eso Tienes que hacer Esto vale Lo tienes que hacer Vale Así que yo voy a parar De grabar Para que lo veáis Es llenar Toda la arena De esto Porque castillo Si lo veis Me cago en el puto lag Ya está todo cerrado Así que Ahora vuelvo Bueno chicos Como veis Ya está Ya tengo El suelo listo Os digo Que os va a dar Mucho mucho trabajo Porque son 73 metros 73 cuadrados 73 bloques cuadrados Aproximadamente Unos 5300 bloques Da para mucho rato Os lo digo Mierda Otra vez Se me queda pillado El puto minecraft Lo siento Y bueno Os quería decir Que con esto Ya me voy a despedir Ya he terminado También os quiero decir Que ahí en la descripción Tenéis los planos De la pared De las paredes Y de los torreones Otra cosa Que os quiero decir Es que probablemente El capítulo número 3 Que viene a ser Terminar el torreón Y hacer el interior De las paredes No lo podré subir Aproximadamente Hasta dentro de 3 días Porque tengo que hacer Un montón de deberes Que no he hecho Si no me queda La matemática Así que repetir el curso Así que Os dejaré Os dejaré Este capítulo subido ya Y en 3 días O menos Tendréis el otro capítulo Pero lo tendréis Tranquilos Así que Espero que os haya gustado Like y favorito Suscribiros Si os gusta Y Hasta la próxima Chavales